Compadre, cómpreme un coco Compadre, cómpreme un coco Compadre, no compro coco Porque como poco coco como Poco coco compro Compadre, cómpreme un coco Compadre, no compro coco Porque como poco coco como Poco coco compro Compadre, cómpreme un coco Compadre, no compro coco Porque como poco coco como Pocococo compro